Hola chicos, hoy nos vamos a divertir mucho jugando con el microondas mágico, ya veréis. Vamos a empezar haciendo unas palomitas de maíz. Mirad las palomitas, niños. Ahora vamos a poner el maíz en un bol. Así. Mirad cuánto maíz, niños. Ahora lo ponemos en el microondas y esperamos a que se hagan las palomitas. Y ya se están haciendo las palomitas. Y ya tenemos las palomitas listas. Mirad cuántas palomitas hemos hecho. A ver si nuestro bebé quiere comer palomitas. ¡Hala, qué ricas! Ahora a ver qué sorpresa vamos a hacer. A ver, vamos a poner una bolita amarilla. Y a ver qué magia hace el microondas. Estar atentos, ¿eh, niños? A ver, a ver, qué es lo que va a salir de ahí. A ver, que ya casi está. A ver, vamos a ver qué ha salido ahí. ¡Hala, un patito de goma! Mirad qué chuli. Ahora vamos a poner una bolita azul. Y a ver qué sale. ¿Qué podrá salir? A ver, ¿qué os se os ocurre? A ver, vamos a ver qué ya está listo. ¡Hala, pero si es un pulpo! ¡Qué bonito! Y ahora vamos a coger una bola rosa. Y ahora vamos a aplastar un poco la plastilina rosa. Así con el rodillo. Y vamos a hacer una estrella rosa. Mira qué bonita ha quedado. ¡Hala, qué estrella más bonita! Ahora la guardamos. La ponemos en el microondas y a ver en qué se transforma esta bonita estrella. Ahora, a esperar un ratito. A ver, que ya casi está. A ver, que ya casi está. ¡Hala, pero si se ha convertido en una estrella más grande! ¡Qué bonita! Ahora vamos a coger una bola morada. La ponemos en el bote. Y a ver qué pasa. A ver, que hay que esperar un ratito. Ya está. A ver qué ha pasado. En qué se habrá convertido la bola. Ay, que no se abre. A ver... ¡Hala, un jugo de playa! Ahora, cogemos una naranja y la partimos en tres trocitos. Así, hacemos bolitas y las ponemos en el bote. Así, otra bolita. Y la última. Y a ver qué pasa ahora con las bolitas naranjas. ¡Estad atentos, eh! A ver qué ha pasado con las bolitas naranjas. ¡Hala! Se han transformado en tres peces. ¡Qué bonitos! Pero cuántas cosas hace este microondas mágico, eh.